El Azuqueca recibe este domingo al Mora con el objetivo de prolongar las sonrisas cosechadas el pasado domingo en Puerto Llano. Los azudenses, que suman tres victorias en los últimos cuatro partidos, reciben un Mora que ha arrancado el curso más irregular. Sin embargo, el técnico rojenegro no se fía de los toledanos y apela a seguir mejorando. Nosotros lo que confiamos es que sigamos compitiendo como esa mejoría en la competición que estamos teniendo y que aparte acompañen los resultados. Nosotros creemos que Mora es un equipo al que podemos superarle, pero por otro lado también le respetamos al rival porque lógicamente si ha ganado la semana pasada el Guadalajara es porque tiene cosas para hacernos daño. Dos equipos que venís de sumar los tres puntos. Supongo que este partido puede relanzaros a los dos. Es un partido muy importante para ambos. Sí, por eso te digo. Pero bueno, es que la competición, excepto los de arriba, que se pueden ir distanciando poco a poco, los demás, cada detalle es importante y bueno, pues vamos a ver si alcanzamos una regularidad, como os he dicho otras veces y a partir del domingo, pues cuando nos salga mal algún partido, que no lo perdamos, que sigamos sumando y que demos esa imagen de equipo que puede ganar en cualquier sitio. ¿Qué rival te esperas para este domingo? ¿Cómo es el Mora? Que lo has estudiado seguro. Sí, bueno, conocemos al Mora. Bueno, es un rival que con sus armas intenta hacerte daño, querrá arrancar algún puntito aquí o la victoria. Pensamos que podemos hacerle daño, pero que es un rival incómodo y que, bueno, pues fuera de casa planteará un partido difícil y esperemos que nos salgan bien las cosas y sobre todo que tengamos esa finalización buena, porque si nosotros estamos bien en la finalización, creo que ganaremos el partido. Y en cuanto a bajas, porque la semana pasada había muchas bajas, recuperamos a un jugador, pero todavía tienes la enfermería un poco llena, ¿no? Sí, bueno, nosotros la alegría que nos hemos llevado es que, a pesar de bajas importantes como las que tenemos, pues el equipo hacemos otro once y compite y consigue sacar puntos. Vamos a ver si llega Rubén, estamos esperando a Jonás, que Matas mejore, que Lucas mejore, y, bueno, pues en realidad es que todos se vayan sumando, pero, bueno, la competición te trae estas cosas y hay que saber competir con los que estemos, ¿no? Supongo que seguir intentando tener tanto acierto en las jugadas de estrategia como el otro día, de los dos goles a balón parado, además se estrenó labrado, que también es importante para él y para el equipo. Supongo que seguir en un aspecto tan importante para el fútbol en tercera como los jugadas de estrategia, seguir teniendo ese acierto. Bueno, tenemos un equipo que va muy bien en la estrategia, pero fíjate que el otro día tuvimos cinco o seis ocasiones de gol más claras e hicimos las de la estrategia, así que por eso te digo que es un poco, bueno, la finalización, que tengamos confianza y seamos ambiciosos al ir en la estrategia y también seamos más precisos en la parte final porque creo que llegamos mucho a la portería contraria y bueno, pues merecemos más goles de los que hemos hecho hasta ahora.